Hola a todos, yo soy Milena y este es el segundo vídeo en colaboración con CoraProject así que si te interesa saber qué vamos a hacer, quédate a ver el vídeo bueno, como habrás visto por mi lado, vamos a hacer este maxi álbum en forma de elefante he utilizado antelina porque bueno, estoy enamorada y sobre todo para hacer árboles con formas me está encantando vamos a utilizar la antelina tanto para hacer la parte exterior como para cubrir lo que son las páginas voy a enseñaroslo como os decía, he utilizado la antelina tanto para cubrir la parte exterior como para cubrir lo que son las páginas interiores el logo como veis está hecho con eco piel rosa y como os voy a comentar en el vídeo y como os voy a comentar en el vídeo, esta orejita no está del todo pegada porque he hecho otra versión que lleva una shaker esta shaker me gusta como ha quedado pero no sé por qué me gusta mucho más que quede sencillito con esta orejita al principio del vídeo también os voy a enseñar otros colores que tenéis disponibles que también pueden combinar muy bien y como os digo también, el color de la orejita también lo podemos cambiar y como veis el interior es del mismo rosa que de la oreja para que combine todo pero podéis hacerlo de los colores que más os guste lo guay de esta colección es que podéis cambiar los colores a vuestro antojo y va a combinar igual de bien con esta colección el interior es un poquito más sencillito pero tiene muchísima capacidad aquí tenemos tarjetones para poner un montón de fotos por aquí también podríamos decorar con die-cuts como veis seguimos teniendo un montón de espacio así que nada, vamos a empezar bueno, primero de todo os quiero enseñar los materiales principales que vamos a necesitar cuando queremos hacer un álbum con forma podemos utilizar cualquier material que ya tengamos simplemente pues el papel, el cartón que ya tengamos pero si utilizáis los materiales que os voy a enseñar a continuación os va a facilitar muchísimo el proceso por ejemplo, si utilizamos una antelina para cubrir la parte exterior de una forma así un poquito más peculiar ya veréis que es muy fácil de trabajar y que se amolda a todos los dibujos o diseños que hayamos hecho y luego el cartón ligero también os lo recomiendo un montón porque es muy fácil de cortar lo podemos cortar con tijeras y por ejemplo si es una forma bastante intrincada no hace falta que utilicemos el cuter, simplemente con las tijeras lo podemos conseguir voy a utilizar dos antelinas, en este caso voy a utilizar el color gris visón y el rosa también como por este de aquí será para cubrir lo que será la orejita y este de aquí es la base de todo el álbum para hacer la base también lo podríamos hacer con el azul valla que también queda bien el gris acero que también podría quedar muy bien o el marrón capuchino y luego como orejita también podríamos utilizar el azul cielo si lo quisiéramos cambiar otro material que también vamos a utilizar es esta copiel que es en color rosa crepé la colección que voy a utilizar es esta de aquí, Sweetie Baby también voy a utilizar un pack de láminas de cartón ligero también voy a utilizar cartón gris de este contraencolado cartulinas craft y cartulinas perladas en color crema y también un acetato de estos lígidos de cora así que nada, vamos a empezar lo primero que he hecho para hacer este álbum ha sido dibujar en dos folios esta silueta de un elefante podríamos también coger solo un folio que haga 30x30 para que no se nos vaya un poco la nariz pero en este caso lo quería hacer bastante grande así que he unido estos dos folios y he dibujado esta silueta y luego he dibujado otra silueta que sería lo mismo sin que se viesen las patas y sin la trompa una de las cosas que tenemos que fijarnos una vez vamos a dibujar un álbum con alguna forma es dejarle alguna de las partes que sea un poquito recta donde vamos a colocar nuestro lomo y como veis en este caso va a ser la base donde van las patas entonces una vez estaban unidas y me ha gustado el dibujo he recortado las siluetas y como veis aquí queda recto y en este caso queda con esta montañita de aquí y también he recortado aparte lo que sería la orejita con esta plantilla lo primero que vamos a hacer es cortar tres cartones de estos blancos con esta forma luego también vamos a cortar seis cartulinas en color craft vamos a cortar los papeles con la misma forma mirad, os lo enseño para que veáis que papeles hay que cortar el del bichí, luego he puesto el de los corazones, el de la bañera por aquí vendría este de las florecitas este de las manitas que me gusta un montón y ahora nos falta el último que lo he dejado para que lo veáis como lo hago yo quiero que se vea esta parte de aquí además va en este lado es decir, esto tiene que ir así por eso pondremos nuestra plantilla en este lugar perfilamos y cortamos si queremos que se vea este lado pues le damos la vuelta porque así luego lo pegaremos y se verá así luego lo que tendremos que hacer, o sea, vamos a utilizar la plantilla para cortar los papeles pero lo que yo quiero hacer es dejarle un bordecito así que le vamos a cortar unos milímetros alrededor para que se vea este bordecito muy pocos milímetros, solo creo que sea un poquito el siguiente paso va a ser construir las dos tapas como veis en un cartón de 30 por 30 no cabe del todo entonces cojo un trocito que nos haya sobrado le pongo un poquito de cinta vale, lo coloco bien, que quede bien dentro por el otro lado también es conveniente ponerle cinta podéis utilizar washi tape que también nos servirá porque lo que queremos hacer es unirlo sin que aumente de volumen entonces colocamos bien nuestro elefante lo repasamos y luego con las tijeras mismo podemos cortarlo ya os digo que es un cartón muy fácil de cortar con tijeras lo que sí que es conveniente utilizar unas tijeras que estén bien afiladas porque si no se astilla mucho el cartón al cortarlo con tijeras o sea, si no están bien afiladas lo que pasa es que no corta lo que hace es romper el cartón de cartón blanco vamos a utilizar dos piezas iguales que esta y luego vamos a utilizar dos piezas más pero en cartón gris lo único que vamos a hacer es hacer la misma silueta pero sin cortar esta parte de aquí porque nuestro lomo va a ir unido por esta parte de aquí abajo entonces nos va a quedar algo así vale? así que necesitaremos dos cartones grises sin cortarle el hueco de las piernas luego con la plantilla de la oreja vamos a cortar dos cartones grises porque uno será para la parte delantera y otro para la posterior para cubrir la parte interior del árbol sobre todo las tapas grandes como sabéis no entran dentro de un 30x30 entonces vamos a utilizar estas cartulinas que son un poquito más grandes que son las perladas y vamos a colocar nuestro elefante de tal manera que entre la trompa todo lo máximo que entre en el dibujo lo vamos a reseguir y nos va a quedar solo un trocito sin cubrir vale? nos quedará algo así pues que vamos a hacer? pues esta parte vamos a aprovechar y vamos a crear un bolsillo así que no se va a ver pero como es en uno de los laterales no va a quedar mal y no se va a ver ningún corte en ninguna zona de lo que es el elefante así que lo vamos a intentar meter lo máximo máximo para adentro y lo cortamos vale, otra cosa que podemos dejar preparada es un trozo de cartón que mida de ancho lo mismo que mide de ancho nuestro álbum veis? la base esta de aquí del elefante pues que sea el mismo ancho y de largo pues por ahora no lo vamos a cortar pero más adelante os lo voy a decir va a depender un poco del espacio que queramos dejar para cada uno de las hojas pues bueno una vez tengamos todos los materiales ya preparados y cortados ya podemos empezar a montar todo este elefantito vale, lo que voy a hacer primero es empezar por las tapas los dos cartones blancos los que tienen la forma de elefante los vamos a cubrir por completo con esta antelina de color gris bisol lo que tenéis que tener en cuenta es que la tapa delantera vamos a cubrir una cara y la trasera le vamos a cubrir la otra cara y luego la otra parte interior que lleva el cartón gris lo que vamos a hacer es forrar por completo con una tira estrechita con antelina para que no se vea el contorno gris de este elefante así que primero empezaré por las blancas y luego cortaré unas tiras largas para cubrir el gris los dos grises ahora lo que vamos a hacer es cubrir los elefantes simplemente tenemos que hacer el contorno y dejar más o menos un centímetro no necesitamos mucho porque al ser elástico esto se va a dar de sí y lo que voy a hacer es ponerle solo cola en el contorno porque así evitamos poner demasiada cola en la parte que se va a ver y así no traspasa como veis aquí como ya estaba tenso aquí era muchísimo más fácil estirar y pegar y dejar sin arrugas así que lo que voy a hacer ahora es seguir lo voy a despegar un poco y voy a estirar y pegar ¿vale? veis aquí no he tenido simplemente como aquí estaba más tenso ha quedado la curva perfecta aquí veis que queda como arrugas pues simplemente es coger levantar un poquito y estirar hasta que no queden arrugas y ya lo tendremos pero veis que es muy fácil no hay que cortar nada hace perfectamente la forma estoy encantada sobre todo para hacer proyectos que tengan formitas haremos esto mismo las dos y en las que no tienen esto cortado así lo único que vamos a hacer es cubrir todo con una tira como os he dicho iremos poco a poco estirando lo que lo ideal sería empezar desde abajo para que no se vea el corte ir estirando pegando, pegando, pegando por los todos lados hasta cubrirlo si necesitamos más pues usamos más de una una vez hemos cubierto la parte delantera y la trasera del elefante y también los cartones grises con todo el contorno ahora con dos restos que tengamos de haber recortado los papeles vamos a tapar esta parte de aquí y vamos a pegar un cartón con el otro ahora al igual que hemos hecho con la tapa gris vamos a hacer lo mismo con las tapas interiores las blancas pero lo vamos a hacer como veis en color rosita una vez lo tengamos vamos al siguiente paso vamos a hacer la orejita de la portada dejaremos eso que se seque y vamos a cubrir una de las orejitas con este ante de color rosa vamos a seguir el mismo procedimiento eso lo pondremos pegamento aquí en las orillitas ahora vamos a cortar cuatro tiras de cartón kraft que midan dos de ancho y de largo 18 lo vamos a pegar a la eco piel rosa dejando más o menos unos dos centímetros a lado y lado ahora lo que vamos a hacer es montar la espina el primero lo vamos a colocar bien a ras de nuestro cartón que habíamos cortado ya que tiene la misma medida de largo ¡Gracias! 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 ahora lo que vamos a hacer es decorar el interior de nuestro álbum y para hacerlo lo que vamos a utilizar son las cartulinas kraft una de las cosas que vamos a hacer es cortar una cartulina de 30 por 30 a 16 y ahora cada 10 centímetros haremos un pliegue así que haremos un pliegue a 10 y otro a 20 doblaremos esto como veis nos sobra medio centímetro por aquí podemos dejarlo así y esto meterlo dentro de nuestra hoja o lo que voy a hacer yo que es cortar este medio centímetro ahora voy a cortar un trozo de papel decorado que mida un poquito menos de 16 por 10 así que vamos a hacer 15,8 y a 9,8 más o menos y ahora a 16 muy bien esto es así haremos 4 y luego cogeremos una de las cartulinas cortaremos un ancho de 10 y lo doblaremos por la mitad y la última página así diferente será hacer los dos bolsillos que serán estos dos para que se levante esto así y esto lo pegaremos dentro del de nuestro álbum y quedará así ahora voy a pegar todas las páginas con sus interactivos y sus y sus solapas y ahora os enseño el resultado final esta es la primera luego tenemos esta de aquí que tiene la ventanita esta de aquí luego esta que he puesto también esta tarjeta esta y luego esta que lo he hecho de esta manera pues voy a pegar esto y las páginas de la portada y ya nos vemos con el resultado final pues este es el resultado pues nada espero que os haya gustado el tutorial la verdad es que pesa un poco decirme en comentarios que tipo de oreja os gusta más y me despido ya muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo chao y Gracias por ver el video.